Todos los días tendrías que levantar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Padre yo, en el pecado Si es que me conviene, si es que me voy a escapar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor En la noche, de lo mejor Mis ahorros se me ha ido a Nueva York Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Si es que me conviene, si es que me conviene, si es que me voy a escapar La vida pasa felizmente si hay amor 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 La vida pasa felizmente si hay amor Si hay amor Si hay amor Si hay amor La vida pasa felizmente 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 si hay amor ¡Bravo!